Continuando con el desarrollo y la evolución de la arquitectura gótica, vamos a hablar ahora del periodo posterior al gótico clásico, y este periodo es llamado el gótico radiante o rayonante, esto es la palabra en francés. Este gótico se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIII. Sus representantes más característicos son, entre otros, la Catedral de Estrasburgo, la Catedral de Beauvais y la Sainte-Chapelle de París. Las características principales de este gótico radiante son la utilización de grandes rosetones con elementos radiales de los cuales deriva el nombre del estilo, es decir, radiante proviene de los rayos de estos rosetones que son cada vez más complicados. Otra característica es la completa desmaterialización de los muros mediante la extensión de los ventanales y reemplazando el muro exterior del triforio por manos de tracería. Otra característica es que la altura que tan caro era para los constructores de las catedrales del gótico clásico, es decir, querer llegar cada vez más alto, ya durante el gótico radiante dejó de ser el principal objetivo. Porque obviamente se dieron cuenta los constructores que tenían un límite para llegar a las alturas. El sistema constructivo no permitía, o por lo menos permitió hasta cierto límite, nada más llevar la altura de los edificios. Otra característica es también el dominio del dibujo arquitectónico que se plasma en una complejidad de los detalles arquitectónicos cada vez mayor. Es decir, el gótico radiante va a tener ya muchísima decoración y son detalles diseñados ya en el tablero de un dibujo, con un dibujo de tablero, los cuales van a pasar directamente a las obras de tracería para ser implementadas en el edificio. Y vamos a encontrar también pilares compuestos de traza múltiple. Como primer ejemplo del gótico radiante vemos la catedral de Estrasburgo, la cual notamos ya en su fachada un tratamiento muy distinto al que hemos visto en los ejemplos anteriores. Esa especie de filigrana hecha a base de la tracería en la portada nos remite a una nueva sensibilidad mucho más detallada de elementos que son casi casi como si fueran un tejido encima de la fachada del edificio. La planta de la catedral proviene de la antigua iglesia carolingia, después un poco modificada durante el románico y durante el gótico no se modificó este trazado de la planta, sino que el edificio fue reformado en toda su construcción pero salvando los detalles o la distribución de la planta. En la fachada que volvemos a ver en esta foto notamos todos estos detalles del gótico radiante. La catedral de Bove, aunque está constituida siguiendo el modelo chartreano como el resto de las iglesias, tiene un aspecto rayonant o radiante en la decoración exterior. Esta catedral tuvo una historia particular porque a finales del siglo 13 se hundió la bóveda de crucería y se interrumpió la obra continuándose muchos años más tarde. El techo de la cabecera se realizó mediante bóvedas expartitas mientras que el resto del edificio nos muestra también esas bóvedas divididas a veces en seis e incluso otras en ocho partes, siendo una estructura compuesta de bastante complejidad. Pero la joya del gótico radiante y quizás la joya más grande del gótico en su conjunto es la llamada Sainte-Chapelle de París, construida a mediados del siglo XIII por el arquitecto Pierre de Montruil, que lo hizo bajo las órdenes del rey Luis XII de Francia para albergar las reliquias de la pasión que este rey había traído de las cruzadas al oriente medio. La Sainte-Chapelle de París fue restaurada en el siglo XIX por Violet Leduc, uno de los arquitectos más destacados de su época. Si vemos la planta de la Sainte-Chapelle nos vamos a encontrar con que es una iglesia o más bien una capilla, que no es una iglesia, no llega a tener este tamaño. Es una capilla salón de una única nave que tiene una cripta en la parte inferior, la nave en sí y al lado un pequeño baptisterio. Aquí vemos en las secciones cómo está compuesto precisamente la estructura de la Sainte-Chapelle en la cual ya han desaparecido prácticamente los muros. Todos han sido sustituidos por vanos con su decoración de tracería y estos vanos ocupados por vitrales. Esta foto nos muestra la parte inferior, es decir, la cripta, donde unas finas columnas soportan las bóvedas de crucería. En esta cripta es donde se veneraban las reliquias que trajo el rey a Francia. Y luego, la parte superior, en sí la capilla, es una, dijéramos, como si fuese una monumental caja de cristal, completamente rodeada de vitrales en todos sus muros que han desaparecido, han sido sustituidos por las columnas y por la obra de tracería, como vemos en todas estas fotos. La bóveda en la parte superior es una bóveda de crucería típica y clásica del gótico, decorada con color azul y estrellas doradas que simbolizan la bóveda celeste. Sus vitrales son algunos de los más característicos del periodo medieval de los más valiosos que todavía existen. Finalmente, vamos a hablar del último periodo del gótico, es el llamado estilo flamígero o flamboyante, que se difundió prácticamente por todo el continente europeo, desde Francia donde tuvo sus orígenes, este estilo produjo sus frutos más elaborados en España. El nombre flamígero deriva de la intrincada tracería curvilínea en forma de llamas que decoraba todos estos edificios. El resultado fue una abundante decoración tipo horror vacui que había de empapelar la totalidad de las estructuras arquitectónicas. Las principales características de este estilo, es decir, el estilo flamígero, son las siguientes. En primer lugar, una profusa decoración flamígera alrededor de todos los vanos exteriores. En segundo lugar, una simplificación del interior de las iglesias mediante la eliminación de casi todos los obstáculos visuales, permitiendo una continuidad espacial visible en todo el edificio. Luego, tenemos como otra característica el interés estructural que se centró básicamente en las bóvedas, cuyos nervios primarios y secundarios fueron acompañados por unos nuevos nervios o nervios intermedios llamados también terceletes y otras ligaduras que conformaban una tupida red de complicados diseños en las bóvedas. Vamos a hablar de ejemplos de este gótico flamígero. En primer lugar, un ejemplo fuera de Francia, la Catedral de Burgos en España. El gótico flamígero, hay que decir, que fue exacerbando sus formas según avanzaba el siglo XV, porque es una arquitectura de finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Entre otras características, vamos a ver en esta Catedral de Burgos que los remates son cada vez más historiados y con más filigrana en las agujas y en los chapiteles en la parte superior. La planta de la Catedral de Burgos, que fue iniciada en 1224, sigue el modelo chartreano tanto en su conformación como también en su elevación, es decir, el trazado sigue el modelo de chartres. La Catedral de Burgos fue rematada durante los siglos XV y XVI para culminarla, es decir, ya en pleno renacimiento. El modelo radiante quedó apagado después por los añadidos flamígeros y tardogóticos que se le adhirieron durante el último periodo. Las bóvedas de la Catedral de Burgos, como esta que vemos aquí sobre la capilla del Condestable, son de una enorme complejidad estructural y también estilística. Encontramos en la Catedral de Burgos una decoración profusa en todas sus partes, sobre la totalidad de todas las superficies. Otro ejemplo de este gótico flamígero lo encontramos también en España en la Catedral de Toledo. Aquí el horror vacui se expresa en el altar principal, que es característico de este estilo flamígero. La Catedral de Toledo, iniciada en 1227, también parte del modelo espacial de chartres. Sin embargo, su proporción entre altura y ancho de las naves mantiene todavía un esquema tradicional no demasiado elevado. En el caso de las catedrales españolas, vamos a encontrar que el coro no se ubica en la cabecera obsidial o girola, sino que se va a ubicar inmediatamente antes de llegar al crucero. Las grandes ventanas del claristorio de esta catedral están ocupadas por vidrieras y esta catedral, hemos de decir que fue muy modificada. Durante los siglos XVI al XVIII se le dotó de un campanario más, entre comillas, moderno. Por eso, este campanario, que tiene un remate en una cúpula, contrasta notablemente con el campanario más antiguo propio del periodo gótico. O un tesoro que contiene esta catedral es el altar llamado el Transparente, que es un retablo barroco del siglo XVIII, que se ubica detrás del altar principal y que vamos a estudiar en su momento histórico preciso más adelante en otro curso. En España también encontramos la Catedral de León, que fue terminada hacia 1280 y vuelta a reiniciar sus trabajos posteriormente ya durante el gótico flamígero. Es la catedral que más se aproxima a los prototipos franceses en España, si bien tiene una característica especial y es que su decoración externa no es tan profusa como las otras catedrales que hemos visto. Hablamos también de este periodo y ya en pleno siglo XV de la Catedral de Sevilla, que es la iglesia más grande de toda Europa Occidental hasta ese momento. Fue la iglesia más grande de Europa y se inició su construcción en 1402 sobre la antigua mezquita que había en esta ciudad. Se culminó hasta 1506. Esta catedral es un muestrario de diversos estilos del gótico que se pueden ver según la época en que fueron construidos. El elemento más destacado de esta catedral no es su arquitectura gótica, sino, curiosamente, el campanario, que era el antiguo alminar de la mezquita y se le llama la giralda. El esquema compositivo tiende a la horizontalidad a pesar de la existencia de arbotantes y contrafuertes en toda su estructura. Los diversos portales nos enseñan, sobre todo en el portal de las campanillas, un nuevo tipo de arco que se empieza a implementar durante el gótico flamígero, que es el arco conopial que vemos aquí, encima de un doble arco gótico en la parte inferior. Todos estos portales muestran un detallado trabajo en alto relieve con calados y decoración tipo horror vacuo y característicos de este gótico flamígero. Los interiores de la catedral de Sevilla, que son de gran complejidad espacial, recorren el gótico también clásico y el flamígero. Finalmente, vamos a hablar de lo gótico que se desarrolló en Italia. El primer ejemplo al que tenemos que recurrir para este gótico es el de la catedral de Milán, que es un edificio, si bien en suelo italiano, con muchas características que lo identifican con el gótico flamígero. De hecho, este es el mejor ejemplo del gótico flamígero en toda Italia, con su enorme cantidad de agujas y pináculos propios del periodo flamígero, con una profusa decoración. Este uso exacerbado de esta decoración calada contrasta con la horizontalidad del templo, si lo vemos en sus proporciones, no tiende a ser tan elevado o tan vertical como los otros edificios del gótico que hemos estudiado aquí. Este es uno de los pocos casos donde se construyeron arbotantes en una nave con una proporción pendiente más a esta horizontalidad de la cual estamos hablando. Otro ejemplo ya del gótico también en Italia, fuera de Milán, es la catedral de Siena. Vamos a ver que en estas regiones de Italia, tanto en Siena como en Florencia, el gótico adquiere matices especiales. Es un gótico muy distinto del gótico francés. Por ejemplo, aquí viendo la catedral de Siena, podemos ver claramente que el interior es más oscuro debido a la carencia de grandes ventanales y todavía contiene elementos con reminiscencias románicas como las arcadas de Mediopunto. Muy parecida a ella es la catedral de Orvieto, una pequeña población cercana a Siena. Esta catedral fue construida entre 1310 y 1330. Esta es una de las más bellas joyas del gótico toscano, sobre todo su portada, que a diferencia de los otros ejemplos que hemos visto del gótico francés o español, su decoración no es calada en piedra, sino que en su decoración predomina el mosaico y las incrustaciones en distintos minerales de distintos colores, como vemos en estos detalles. El interior, que es similar al de la catedral de Siena, contiene elementos románicos y no existen bóvedas de crucería en este edificio. Otro notable templo del gótico es, en Florencia, la iglesia de Santa María Novela, que fue el primer templo gótico edificado en esta ciudad en el año de 1278. Aunque hay que decir que la portada de este edificio no es del gótico, sino que esa portada la hizo Alberti en el siglo XV, en periodo ya plenamente renacentista. La catedral de Florencia es tal vez el edificio más destacado de esa ciudad, es un edificio dentro de este gótico italiano del gótico toscano. Su construcción se inició en el siglo XIII, siendo concluida parcialmente en el siglo XV, en pleno renacimiento. Sin embargo, la fachada no será concluida sino hasta el siglo XIX. La planta de esta catedral corresponde a la cruz latina con un transepto y un ábside semi-octogonales, bajo el mismo esquema espacial. Este esquema corresponde más bien al románico que al gótico. Las referencias góticas se circunscriben a la decoración de las fachadas y a la arquitectura del campanario. La inmensa cúpula que cubre el crucero es obra de Brunelleschi ya en pleno renacimiento. El campanario o campanile llamado campanile de Giotto parece ser que fue diseñado por este gran artista en el siglo XIV o quizás a finales del siglo XIII. El gótico se expresa aquí en los ventanales y la decoración profusa, más no calada, pues las masas corresponden a una arquitectura militar más propia del románico. La unidad entre el campanario y la iglesia se obtiene a través de la decoración polícroma. En el interior de la Catedral de Florencia destacan como góticos los pilares compuestos y las bóvedas de crucería. Los muros, a diferencia de las catedrales francesas o españolas, son sólidos, muy lejos de la desmaterialización propia del gótico radiante. Finalmente, hablamos de un gótico tardío, una última fase, posterior, no es una fase completa en sí misma, sino más bien fue una pequeña continuación que surgió durante algunos años en pleno siglo XVI y en algunas regiones de Europa, claro que tiene sus raíces en los estilos góticos anteriores. A comienzos del siglo XV en Florencia se inicia un proceso de recuperación del lenguaje clásico que constituyó básicamente el Renacimiento. Este proceso será largo y en permanente disputa con el gótico flamígero durante más o menos unos 150 años. Aún en la primera mitad del siglo XVI, en que ambos lenguajes conviven, nos encontramos con particulares híbridos, es decir, una mezcla entre gótico y renacimiento, donde las estructuras góticas soportan elementos clásicos y este es el llamado tardogótico o gótico tardío. Gracias. 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 Gracias.